Me llamo Eduardo Buetti, venimos viajando de Venezuela, viajo con Cosma, Buetti, mi hija y Paola Castillo. Bueno, ahora nos dirigimos para la costa a conocer cómo es Miramar, Necochea, Mar del Plata y de ahí ya salimos ruta para el norte. Un gusto, muy bien, nuestros dos, tres arroyos y la verdad que la gente es espectacular. ¿Qué tipo de moto es esta? Es una Empiricay Guay, es una moto venezolana, ¿no? Y bueno, que se vendió muy barata en algún momento para que se esté al acceso del pueblo, ¿no? Ya la recorrimos, le hicimos 40.000 kilómetros y no la podemos romper. Bueno, que tengan mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Chao.